Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a aprender a hacer este corazón con corbatita ideal para el día de mi padre. Comencemos. Para hacer el corazón con corbatita vamos a necesitar una hoja cuadrada. En este caso escogimos una que tiene un color de un lado y otro color de otro lado. Y este va a ser el color que usaremos para la corbata. Lo primero que hacemos es marcar los ejes diagonales. A continuación doblaremos cada punta hacia la mitad. Y en la parte superior doblaremos una vez más a la mitad. Ahora desdoblamos y vamos a hacer un doblez en esta forma, siguiendo esta línea. Desdoblamos lo del centro. metemos nuestro dedo y aplanamos. Esta va a ser la corbatita. A continuación doblamos esto hacia atrás y una vez más. la corbatita. Ahora vamos a doblar estos extremos a través de esta línea que tenemos, hacia la mitad. y la corbatita la vamos a sacar por aquí. A continuación damos la vuelta y estas puntas las vamos a doblar de tal forma que pueda introducirse un poquito de ellas. y estas esquinas igual. Vamos a hacer un doblez por acá. damos la vuelta. damos la vuelta y nos queda doblar estas puntas. y ya tenemos el corazón con la corbatita. y ya tenemos el corazón con la corbatita. y ya tenemos el corazón con la corbatita.